Vamos a empezar a poner en práctica lo visto en los módulos anteriores y lo primero que vamos a hacer como siempre es obtener nuestros datos. En este caso vamos a cargar datos desde una fuente de datos de Access la cual no se muestra aquí como los más comunes y entonces nos vamos a ir aquí en más opciones para conectarnos a datos y aquí yo por ejemplo veo que me sale aquí base de datos de Access pero en dado caso de que no te aparezca pudieras buscarlo desde aquí como Access y aquí ya nos los muestra. Igualmente otra opción que tenemos es si eliminamos aquí esto y nos vamos aquí a Database, aquí nos aparece Access entonces vamos a seleccionarlo de alguna forma y nos conectamos. Ahora vamos a dirigirnos a este archivo de Contoso Sales que está en la sección de recursos y vamos a abrirlo aquí nos va a aparecer el navegador con todas las tablas que cuenta esta base de datos y como vemos todas están categorizadas como entidades de negocio como ya lo vimos y aquí todas estas que son dimensiones cuentan con ese título de dimensiones y una de ellas es una tabla del tipo fact o de hechos ahora pudiéramos ver cada una de estas si simplemente le damos clic aquí pero en sí para cargar las tablas tenemos que seleccionarlas desde aquí entonces en este caso vamos a cargar todas las tablas que tenemos para esto seleccionamos cada una de ellas cada una de ellas ahorita vamos a verlas a detalle entonces ya que las hemos seleccionado vamos a darle clic aquí en cargar o load esperamos un momento a que se cargue puede tardar algunos segundos o minutos debido a que hay una de estas tablas que es la de fact que cuenta con aquí podemos ver 2 millones 282 mil filas no estamos hablando de registros sino filas y ahorita vamos a ver cuántas columnas tiene pero si son bastantes registros lo que cuenta esta tabla de fact ahora una vez cargados los datos aquí las tablas las podemos ver aquí en los campos pero vamos a ver que contienen rápidamente aquí desde la vista de data estamos viendo que tenemos una tabla de calendario la cual nos va a servir mucho de ayuda ya que esta tabla tiene algunas categorías ya predefinidas como lo es el año de esta columna con la fecha en específico tenemos el año tenemos en qué mitad del año si es la mitad 1 o 2 es half 1 o half 2 el quarter que es el trimestre vamos a tener 4 trimestres aquí todo esto está en inglés por cierto y luego aquí tenemos el mes en este formato tenemos el mes en texto tenemos la semana en curso del año tenemos el día que corresponde a esta fecha tenemos si es día laboral o no laboral aquí vamos a ver que hay weekend o workday vamos a cancelar aquí y bueno todo esto va a tener más bien todas las tablas dimensiones deben de tener al menos una llave con la cual vamos a poder relacionar con la tabla de ellos o con otra tabla no ahorita vamos a ver por qué pero bueno esta es la llave de la tabla de DIMM calendario nos vamos a ir a DIMM channel que aquí son los tipos de canales vamos a tener una llave también y aquí son más pocos pero si nos vamos dando cuenta las llaves son únicas en este caso es decir solo bueno nos van a servir como un índice por así decirlo pero nos va a servir para tener una categoría única en específico a qué me refiero con esto si nos vamos aquí a geografía aquí tenemos distintas llaves pero algo curioso en esta de geografía es que tenemos varios continentes y varios regiones y por qué puede ser esto aquí lo que pasa es ahora vamos a darnos un salto rápido aquí a las tiendas DIMM stores estas dimensiones aquí tenemos lo que son las tiendas de uno en uno y de forma única y luego tenemos otra llave que es la de geografía y luego tenemos el tipo de tienda el nombre de la tienda esto todos estos deben de ser únicos entonces no se va a repetir ninguna tienda aquí lo que sí se puede repetir es la geografía la región esta llave se puede estar repitiendo por ejemplo aquí en Seattle tenemos la misma geografía porque hay dos tiendas en Seattle entonces este de stores o tienda se va a relacionar esta llave de geografía con con la llave de geografía que se encuentra aquí en esta sección entonces tal vez en sí pudiera estar más optimizado esto pero de esta forma es como nos brinda Microsoft esta base de datos vamos a seguir echándole un vistazo y próximamente lo vamos a estar transformando con DAX ahora tenemos esta tabla de dimensión de productos que aquí está la llave del producto y ya lo hemos mencionado cada producto aquí tiene que ser único aquí estamos viendo estos mouse de color negro mouse de color blanco y distintas categorías de este mouse una llave de subcategoría la marca tipo de clase varias cuestiones que ya las tenemos viendo tenemos categoría de producto aquí está la llave también con la que la vamos a relacionar subcategoría otra dimensión de promoción estamos viendo la mayoría de estas son pocas filas pero pueden tener varias columnas para describir mejor estas dimensiones de lo que estemos hablando lo que sí algo que sí va a contar con millones de registros como ya lo hemos mencionado millones de filas son las tablas fact por lo general estas van a tener pocas columnas pero millones de filas y cada una de las columnas van a ser lo más optimizadas posible y aquí me refiero con esto es que van a contener llaves estas llaves también van a ser numéricas por lo general y nos van a ayudar a relacionarnos con las dimensiones aquí lo que estamos viendo en esta tabla de fact es que tenemos identificación de órdenes de ventas y luego tenemos la fecha en la que se realizó la venta y esta se va a relacionar con el calendario este de Dean Calendar y luego tenemos la llave del canal la llave de la tienda la llave del producto la llave de la promoción cantidad de ventas y cantidad de devoluciones ¿qué pudiéramos lograr con esto? en resumen tenemos esta orden y tenemos que se vendieron 10 piezas de esta orden y lo que pudiéramos obtener es pudiéramos decir 10 ventas del producto 1012 y si nos vamos aquí al producto 1012 vamos a buscarlo rápidamente vamos a ponerle que sea igual al producto 1012 vamos a darle ok y aquí tenemos el producto 1012 tenemos todas estas opciones que pudiéramos analizar el producto 1012 y luego pudiéramos por medio de DAX multiplicar esas cantidades de piezas por el costo o por el precio y eso nos estaría dando el monto de ventas en este caso si multiplicamos por el precio es un ejemplo muy sencillo de en lo que consiste esta dimensión como es que podemos analizar más allá por medio de esto y relacionándonos y ahora hablando de relaciones nos vamos a ir ahora aquí a este apartado de model que es el modelo y vamos a ver si tenemos activado las relaciones automáticas en Power BI nos va a haber hecho una relación tal vez a ti no se te muestre de esta forma como a mí vamos a acomodarlo igualmente nosotros para esto yo primero voy a quitarle un poco de zoom aquí para verlo mejor o también pudiéramos ocultar aquí este de campus dándole clic ahora vamos a eliminar estas relaciones vamos a imaginar que no se hicieron voy a eliminar todas estas aquí estoy dando clic derecho cada una de estas y luego seleccionando eliminar vamos a eliminar esta también esta otra cada una de estas líneas es una relación así que la vamos a ir removiendo ahora sí listo primeramente vamos a ver las dos formas en las que podemos hacer un modelo que ya lo comentamos la primera sería de la forma de estrella acabo de mover este de calendario aquí a la derecha pero ahorita vamos a ver algo fíjense lo primero que haremos es identificar la tabla o las tablas fact en este caso aquí la tenemos este de fact sales vamos a ponerlo en el punto central de la estrella vamos a ponerle un poco más de zoom para poder identificar mejor aquí tenemos la tabla fact ahora vamos a ver vamos a buscar todas esas dimensiones aquí por medio de las llaves por ejemplo la llave del canal o channel aquí está vamos a ponerlo lo podemos poner aquí arriba y lo que vamos a hacer es relacionar esta key esta llave del canal con esta otra llave simplemente con dar clic aquí y luego arrastramos esta llave aquí al fact sales y vemos que ya se hizo una relación ahora aquí vamos a ver que nos indica con un 1 y aquí con una estrella un asterisco que esta relación es del tipo 1 a muchos y básicamente lo que se refiere a esto es que aquí esta tabla cuenta con una llave con registros únicos o con canales únicos y aquí tenemos muchos canales se van a repetir muchos estas llaves y esto nos va a ayudar a hacer los análisis de estas ventas y las relaciones ahora vamos a buscar el segundo que es el de date key vamos a ver que este de calendario es el que cuenta con el de date key vamos a ponerlo por ejemplo aquí a la izquierda y aquí está el de date key vamos a ponerlo aquí ahora order id sigue product key sería la del producto vamos a buscar este es de subcategoría este es de categoría aquí está el de producto vamos a buscar este de product key y lo vamos a arrastrar aquí a product key ahora tenemos el de promotion key aquí está vamos a arrastrarlo aquí y tenemos cantidad de devoluciones cantidad de ventas y luego ya tenemos la última aquí la última llave que es la de las tiendas vamos a arrastrarlo desde aquí a este y ahora sí vemos que ya tenemos todas las relaciones necesarias para lo que viene siendo el modelo de estrella y todas son de uno a muchos lo cual está excelente este tipo de modelo en estrella ahora bien algo que les comentaba en el módulo anterior es que si quisiéramos agregar más tablas fact o bien también agregar más tablas con otras relaciones a estas tablas se torna un poco complicado continuar con este modelo este modelo es eficiente hasta este punto pero por ejemplo aquí tenemos estas otras tablas que se pueden relacionar con el producto pero de esta forma va a ser un poco si se puede hacer pero es un poco complicado ir entendiendo agregando estas tablas aquí a esta y luego tenemos otras tablas por acá que es la de geografía que ya la platicamos ahorita hace un momento entonces lo que vamos a hacer es acomodarlo de la otra forma con todas las dimensiones en la parte superior y todas las tablas de fact en la parte inferior va a ser muy sencillo ya tenemos las relaciones entonces simplemente con mover aquí la dimensión arriba esta tabla el canal también promoción también vamos a mover aquí este de tiendas aquí y producto de este lado ahora vamos a mover este poco para acá para abajo aquí ya tenemos las relaciones y lo que sí ahora es agregar las otras tablas que podemos relacionar a estas aquí por ejemplo ahorita platicamos sobre las tiendas las tiendas aparte de tener la llave de store o este store key que esta está relacionada con este store key de acá podemos agregarle la geografía la región y para esto vamos a ponerlo aquí por encima entonces vamos a continuar con este modelo relacionando la geografía aquí abajo ya vemos que se relaciona y de esta forma hasta este punto pudiéramos analizar las ventas de aquí todavía por estas otras categorías que viene siendo el continente o el nombre de la región lo cual se va a tornar muy interesante porque aquí solo pudiéramos analizar por tiendas pero ahora habiendo hecho esta relación podemos analizar por estas otras categorías y lo mismo va a aplicar para esto de productos aquí viene únicamente los productos pero tenemos aquí subcategorías y categorías de productos que podemos relacionar con esta entonces vamos a mover esto un tantito aquí para abajo vamos a poner la subcategoría y este fíjense este subcategoría cuenta con llave de subcategoría y llave de categoría entonces lo que vamos a hacer aquí es también mover este de category y este de category key vamos a relacionarlo con este otro de category key de la tabla de subcategoría para esto simplemente arrastramos vemos como se hace la relación de uno a muchos y lo mismo aquí de este subcategoría lo vamos a relacionar con este otro de subcategoría de la tabla de producto entonces vamos a arrastrar ahí está este tipo de relaciones así de en cadena se le llama de snowflake es muy común también y esto nos va a servir para como ya lo comentaba en este caso para analizar las ventas o devoluciones podríamos analizar las horas por categoría o por subcategorías estamos viendo se me pasó comentar de aquí de esta parte si no queremos mostrar todas todos los campos podemos hacerlo más 5 aquí esta tabla para ver mejor el modelo entonces ahora sí imagínense aquí si quisiéramos agregar más tablas con más dimensiones o con más fact imagínense aquí una línea aquí en medio entonces cuando sea una tabla de dimensión una tabla de categoría por la cual pudiéramos analizar mejor las ventas va a ir en esta parte y la vamos a relacionar aquí con la de ventas y lo mismo aplica si quisiéramos agregar otra tabla fact por ejemplo una tabla de fact con facturas por ejemplo pudiera ser o tabla de transacciones de mercadotecnia las pudiéramos ir agregando aquí y irlas relacionando con estas distintas dimensiones ahora bien sé que es un poco de información hasta este momento pero algo que quisiera dejar sumamente claro es que aquí en este caso tenemos por así decirlo campos que se repiten este de date key con este de date key y se van a preguntar al momento de hacer el reporte aquí están en esta parte cuál vamos a utilizar para analizar las ventas por ejemplo si quisiéramos analizarlo por fecha vamos a utilizar este de aquí de date key o vamos a utilizar este que está aquí de date key una buena práctica es utilizar el date key o bueno cualquier llave de la dimensión de estas tablas de dimensiones por lo tanto para evitar errores humanos por así decirlo vamos a ocultar todas esas llaves o todas esas campos que se relacionan pero en esta tabla de hechos o en estos que son de muchos no los que son únicos entonces vamos a dar clic derecho en cada una de las llaves y vamos a poner aquí esta opción de hide in report view que oculta este campo en el reporte vamos a ocultar el canal vamos a ocultar la fecha order id es correcto vamos a ocultar el producto vamos a ocultar la llave de promoción y vamos a ocultar la llave de la tienda no nos olvidemos aquí también vamos a ocultar este de geografía para utilizar este que es el de arriba y lo mismo aplica para esto vamos a ocultar este de product category para utilizar el que está aquí en la dimensión correcta y así mismo vamos a ocultar este de product subcategory de la tabla de producto listo ya tenemos todos ocultos nos vamos a reporte y si nos fijamos ahora si por ejemplo en calendario aquí tenemos el date key pero en fact sales ya no aparece el date key ni los otros únicamente aparecen las órdenes cantidad de devoluciones y cantidad de ventas ahora si ya hemos realizado el modelo y vamos a seguir revisando más cuestiones para poder proceder y comenzar con todos nuestros análisis con DAX y vamos a ver Gracias.